Hola, me alegra que estés aquí, porque significa que quieres ser parte del programa de Huellas de Cambio. Un programa que con tus pequeñas acciones podrás mejorar el ambiente y traer una huerta a tu casa. Una de sus principales ventajas es que podrás cosechar los alimentos en tu casa y poder hacer tus propias recetas con productos orgánicos e invitar a los pequeños a que vengan a cocinar y aprender de estos ricos alimentos que le darán fuerza para vivir la vida. ¡Ahora sí, empecemos! Bueno chicos, vamos a hacer dos recetas en una, utilizando los dos productos que hemos plantado en nuestra huerta orgánica. Tomate, cilantro. Vamos a hacer una crema de tomate rostizada con cilantro. Y por otro lado vamos a hacer un espagueti pomodoro con tomates rostizados. El primer paso, vamos a rostizar los tomates. Agarramos los tomates, los partimos a mitad y los vamos poniendo en una bandeja. Luego, una cebolla la cortamos en una juliana mediana y lo colocamos encima de los tomates. Luego procedemos a ponerle unos 5 dientes de ajo machacados. Sazonamos con sal y terminamos con aceite de oliva. De ahí ponemos al horno a 200 grados celsius por aproximadamente unos 20 minutos hasta que queden rostizados. Para la crema de tomate, muy sencillo. Una vez rostizados los tomates, solamente tienes que licuar con caldo vegetal. Puedes tener la opción de caldo de pollo, caldo de carne o incluso un caldo de pescado. Licuaremos el tomate rostizado más el caldo y la cantidad de cilantro al gusto. Licúas a la textura que te guste. Puede ser más cremoso con menos caldo o más soposo con más caldo. Después de licuar, simplemente tendrías que volver a calentar y tienes tu sopita o tu crema de tomate de cilantro. Ya tenemos la base de los tomates rostizados. Lo que vamos a hacer en este caso es depender como le guste a ti o a tus chicos. Pueden picar el tomate con cuchillo y queda una pomodoro más rústica o puedes volver a licuar sin agregar caldo. Siguiente paso es hervir la pasta al dente y luego pasamos a una sartén con tu salsa de tomate o con tus tomates rostizados picados a cuchillo rústico y que termine de cocinar la pasta en la sartén. Y con esto tienes una rica pomodoro de tomates rostizados. Y eso es todo. Te invito a ingresar a nuestro website donde podrás ver otras recetas, el cuidado de tu huerta y queremos que compartas tus fotos con el hashtag Huellas de Cambio Bupa para darle seguimiento a tus recetas.